hola muy buenas hoy os traigo el unboxing de caos en el viejo mundo bien como os digo otras veces que no veréis el plástico puesto es porque este juego le tengo hace muchos años antes de haber empezado con el canal pero es un juego que nunca he llegado a jugar así que pese a que está abierto y está mirando pocas cosas os vais a encontrar el embalaje tal cual como viene porque está sin destrokelar ni nada así que perfectamente podéis ver el contenido si compráis el juego tal cual lo vais a ver aquí en este unboxing este caos en el viejo mundo es un juego que ya que tiene unos cuantos añitos de fantasy flight traído a nuestro idioma por edge es un juego que la verdad tiene bastante fama de ser bastante bueno un juego de mayorías hay mucha gente que dice que el juego chulu wars tan famoso por tan sobreproducido este juego de miniaturas tan grande de chulu está ambientado con el motor de este juego del caos en el viejo mundo yo realmente lo desconozco pero bueno es algo que he leído por internet bastantes veces el caos en el viejo mundo es un juego de mayorías en el cual cada jugador representa a uno de los dioses del caos y básicamente pues se pelean entre ellos para conseguir la mayor influencia de sus huestes en el viejo mundo vale es un juego de ambientado en el mundo de warhammer así que los que lo conozcáis sabréis de que estoy hablando un juego que ahora mismo a mí personalmente me despierta la nostalgia después de todo lo que ha pasado con warhammer y he hecho físico mar y todo eso que bueno que la verdad es que es un despropósito bien respecto al juego en juego con miniaturas y un juego recomendado de tres años adelante de tres a cuatro jugadores y de una a dos horas de duración vale importante el número mínimo tres jugadores este juego tiene ahora mismo una expansión que es la de la rata cornuda que añade un nuevo dios el dios de los scavens y permite pues un nuevo jugador vale así que se puede jugar hasta cinco jugadores la expansión también tiene unos añitos vale así que bueno pero si no me equivoco se puede encontrar todo bastante bien en el mercado de sí que lo podéis encontrar sin ningún problema vale aunque tenga años el juego está todavía disponible y bueno pues vamos a abrir esta caja que nos evita pegarla el tijeretazo abrimos carlos en el viejo mundo y no es de extrañar que lo primero que nos encontremos es con el manual vale reglas de juego como siempre formato estilo ex en cuanto a maquetación y el juego pues como veis papel satinado bien ilustrado a todo color con todos los ejemplos de las cartas completamente en castellano un manual bueno pues con bastantes ejemplos como estáis viendo todo lo amarillo son ejemplos y bueno otras reglas de las opcionales consejos un índice en total son bueno 30 páginas de 30 páginas de manual nada nuevo que no hayamos visto en juegos de edgen y lo segundo que nos encontramos es el tablero aquí tiene las cuatro ruedas representativas de cada dios que serán las que iremos jugando y si no girando y si no me equivoco son las que marcarán los lo que son los turnos vale vamos a abrir el tablero que es grande vale a ver cómo os le puedo enseñar entero si nos cabe bien es el tablero del viejo mundo vale tenemos aquí al mejor ejército de warhammer bretonia por supuesto el imperio que es left territorio troll vale reinos fronterizos bueno pues como veis aquí el ejército lo que es el el mapa de del viejo mundo vale aquí por el otro lado bueno tenemos aquí pues las ruedas y aquí sitios para las para las cartas vale y bueno el marcador de puntos de victoria por el lateral supongo así que como veis es un tablerillo bastante bastante grande que cuesta puedes enseñar todo en la en la cámara más cosas nos encontramos aquí con los componentes que como os dije están sin destroquelar en estas bolsas de de eje vale pensé que era una una de estas bolsas de zip que se abría pero veo que no vamos a abrirlo al final al final sí que hay algo de un box y no pensé que era que venía abierto de estas bolsas que son pues como para guardar los componentes pero en grandes vale no sé si me si me explico pero bueno aquí tenemos pues las tres láminas de cartón troquelado lo que son las ruletas que habrá que montar en el tablero y diferentes tokens bueno pues los diferentes dioses los que entendáis de warhammer pues sabréis que esto es de slanes tenemos aquí más tokens vale aquí parecen soldaditos del imperio tokens de escraven piedra de disformidad probablemente será el cometa de dos colas de warhammer símbolos de corne y aquí tenemos los símbolos de fens más símbolos de slanes y símbolos de nurgel vale supongo que será pues para marcar las diferentes zonas en el tablero con los símbolos tarjetitas una para cada adiós una para cada jugador aquí lo que tenemos pues serán las reglas un poco de ambientación la descripción de las fichas y bueno la secuencia de la ronda vale estas tarjetas aparte de servir pues para describirnos también las unidades que tiene cada uno cada ejército vale es un juego asimétrico es decir que cada dios era diferente a los demás vale aquí tenemos engendrados de sangradores devorador de almas gran inmundicia como veis los atributos cambian 3 3 3 3 3 4 3 o sea es diferente jugar con un dios que con otro vale también he leído que es más fácil jugar con unos que con otros bueno y esto pues si habéis jugado bueno pues tenéis ahí el cajón de los comentarios para decirme pues qué os parece yo he leído me han dicho que corne que es un poco más fácil para los novatos vale pero bueno pues esto habrá que verlo ya pues cuando juguemos un poco más y tenga ya un criterio un poco más alto os podré hacer la vídeo reseña y daros pues mis impresiones acerca de acerca de esto cartas esta se conoce que sí que las abrí cartas pequeñas vale para los diferentes dioses aquí tenemos pues corne tenemos aquí fence tenemos slanes y tenemos por último nurgel vale supongo que serán hechizos habilidades diferentes cartas pues como se ha dicho cada dios es diferente pues para cada jugador diferentes a los demás y diferentes tarjetas vale que tenemos aquí más cartas vale también por colores si no me equivoco algunas serán eventos serán diferentes diferentes cosas que nos pueden ir ir pasando en este juego y no me voy a dejar de las miniaturas que supongo que estén por aquí debajo aquí las tenéis escondidas vale cinco lados de seis caras los marcadores para colocar la ruleta en el tablero las ruletas y las miniaturas es un juego de mayoría si estas serán las miniaturas que iremos posicionando por el tablero para conseguir la influencia de los diferentes sitios menos el de bretonia que es irreductible así que bueno pero más aparte pues aquí veis las miniaturas que sin ser unas miniaturas de gran calidad la verdad es que yo creo que cumplen bastante vale y si la cámara pues nos hace el favor de enfocarse las podéis ver pues mejor en su en su esplendor vale ya os digo no es una maravilla pero bueno aquí tenemos lo que es un un demonio de fens vale que pues pues cumple es plastiquillo y no está no está del todo no está del todo mal vale mejor que fichas verdad esto esto es tampoco encarece mucho el juego esto no es este juego rondaba los 50 euros en su día no sé ahora cómo estará y bueno pues no hay no hay nada más debajo no me he dejado nada estas son todas las miniaturas que trae el juego así que nada esto es caos en el viejo mundo hemos tardado muchos años en probarlo a lo mejor es que la falta de warhammer pues nos ha dado un poco las ganas de probar productos de estos y nada por mi parte nada más espero que os haya gustado el unboxing si habéis probado caos en el viejo mundo tenéis abajo el tablón de los comentarios para decirnos lo que os parece si creéis que algún dios está desbalanceado como os he dicho o bueno si tenéis cualquier impresión cualquier duda o cualquier queja sugerencia pues lo que siempre os digo como siempre pues eso podéis escribir lo que queráis tanto en el youtube como en el blog por mi parte nada más un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto y y y y y